La primera bandera chilena surgió en julio de 1812. Era de tres franjas horizontales iguales, blanca la superior, azul la del centro y amarilla la inferior. La patria nueva, con un sentido más claro de su condición nacional, buscó afanosamente emblemas que la representaran. Se hizo general el uso del blanco, azul y rojo para los colores nacionales, reemplazando este último al amarillo en memoria de los héroes de Rancagua. Esta segunda bandera se instauró después de la Batalla de Chacabuco. El 18 de octubre de 1817 se adoptó como bandera nacional. El escudo de armas surgió durante el gobierno de José Joaquín Pirieto, quien convocó a un certamen a los artistas nacionales y aprobó el modelo que propuso el teniente y reconocido artista Carlos Wood. El 24 de junio de 1834 se promulgó ley. Tiene los mismos colores de la bandera. Sobre el fondo hay un plumaje de colores azul, blanco y rojo. A la izquierda está el huemul que representa lo indómito del pueblo. En la derecha está el cóndor, dueño y señor del cielo. En la parte de abajo está el lema, por la razón o la fuerza, que fue incorporado el 4 de septiembre de 1920, fecha en la que se oficializó la forma definitiva de nuestro escudo nacional. El himno nacional surgió en 1847 y el autor de su letra fue Eusebio Lillo Robles, poeta, periodista y político chileno, a quien se le encargó su creación para reemplazar al primero creado en 1819.